Y aun cuando entendemos del Señor que la oración siempre ha sido para nosotros una prioridad Hay dos cosas que entendemos del Señor que son una prioridad que no son negociables La primera prioridad, son tres prioridades La primera prioridad debe haber una adoración extravagante Debe haber una adoración intensa, debe haber una adoración genuina Debe haber una adoración desesperada, necesariamente Capturar de parte del Padre una sonrisa, hacerlo levantarse de su trono Ponerse en pie cuando le adoramos Segundo, una palabra que sea contextual Una palabra que nos enseñe, una palabra que nos enseña a vivir el día a día Sacar una conclusión diaria de cómo debemos corregir aquellos aspectos de nuestro caminar Que no es también una palabra contextual Y tercero, la tercera prioridad, un trabajo, un buen trabajo con niños Si es posible, el mejor trabajo con niños Por eso este sábado tiene una actividad a las nueve de la mañana de capacitación Y tenemos varios eventos de ese tipo durante el año Porque son tres prioridades que no podemos obviar y que no son negociables Entre las palabras que hemos enseñado La última tenía que ver con dar El Padre busca adoradores Y hablamos de la ofrenda de privilegio La que les mencioné hace un rato atrás Respecto de lo que Dios nos proveyó Pero el título de la palabra era La grandeza del reconocimiento La grandeza del reconocimiento Ser capaces de reconocer la obra de Dios Y tener la grandeza de poder tomar acciones de fe Cuando hay una obra de Dios evidente Por eso al final de la reunión levantamos la ofrenda Porque había que reconocer lo que Dios estaba haciendo Reconocer hacia donde Dios nos está llevando Reconocer que aquí no hay un mecenas Aquí no hay una persona que tenga miles de millones de dólares Aquí está una iglesia que le cree Todo lo hemos hecho con el esfuerzo de todos nosotros Todos participamos de esto Entonces Pero en eso hay grandeza En eso hay grandeza La compasión se define como hacerse cargo de las necesidades de otra persona Es decir, yo voy y me hago cargo de las necesidades de Jorge, por ejemplo Sin esperar de él que él me devuelva algo Yo me hago cargo de su necesidad Yo me meto la mano al bolsillo Y asumo el costo económico de lo que significa bendecir a Jorge No esperando que el día de mañana él me devuelva lo que yo le he dado La compasión se define como tener la grandeza de hacerse cargo de las necesidades de otra persona Sin esperar que esta persona me lo devuelva Entre los ejemplos que citamos de grandeza hablamos de Juan el Bautista Jesús dijo de Juan el Bautista Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista Sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él No se ha levantado alguien más grande que Juan el Bautista No se ha levantado alguien con la grandeza de Juan el Bautista Juan el Bautista tenía un liderazgo Tenía un nombre, tenía un reconocimiento, tenía una unción Tenía un llamado Era un nombre que era seguido por muchos Todos le conocían Muchos le tenían mucho temor Mucho miedo, sobre todo los fariseos y religiosos de la época Pero él tenía un nombre Él se había ganado un prestigio Como un profeta Un profeta de escuela Un hombre profeta de corazón Totalmente de corazón Pero él tuvo la grandeza De decir es necesario que yo Mengüe Para que él sea levantado Él cayó en la cárcel y mandó a preguntarle a través de sus discípulos Díganle y pregúntenle A Jesús Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro Y la respuesta fue categórica Le dijo mira Dijo los hombres de vestiduras delicadas en los castillos o palacios están Vaya y díganle a Juan Los ciegos ven, los cojos andan Los leprosos son limpiados Y a los pobres se les es Se les ha anunciado El evangelio Juan menguó Por eso Jesús dijo No se ha levantado nadie más grande Que Juan el Bautista No era un agrandado Él era un grande El que era agrandado Era condorito Pero no voy a repetir el chiste Porque me salió muy bueno Pero ese sí que era agrandado Enseñamos Seis ambientes donde la grandeza Habita La grandeza normalmente se encuentra camuflada Jesús y un pesebre ¿Dónde nace Jesús? Jesús en un pesebre Un lugar marginado Discriminado No había lugar en la posada No había ni una pieza No había nada Lo único que había era un establo Lleno de animales Lleno de ovejas Y ahí en un pesebre humilde La grandeza normalmente se encuentra camuflada La grandeza debe ser descubierta en la humildad Jesús y los criminales en la cruz Uno de ellos le dice así Cuando vengas en tu reino Por favor Acuérdate de mí Y Jesús le dijo Te juro que No te juro Le dijo Te digo Te digo Que hoy estarás conmigo en el paraíso Se encuentra la humildad El tipo fue capaz de reconocer Que era la de Jesús Se humilló La grandeza Ha de ser descubierta en la humildad La grandeza vive en el reconocimiento De nuestra debilidad Jesús le dijo El padre Padre Si puedes Que pase de mí esta copa Pero que no se haga mi voluntad Sino la tuya Otro hijo malcriado le dice No, yo quiero esto Yo quiero esto Yo quiero esto Yo quiero esto Y muchas veces Nosotros los papás Accedemos simplemente Por la porfía de los hijos Pero el daño que le estamos causando Es irreversible Muchas veces Pero la grandeza se encuentra En reconocer nuestra debilidad Jesús dijo Papá 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 Mira lo que viene No es menor Lo que viene sobre mi vida Es un temazo Tengo temor Dice la palabra Que grandes gotas de sangre Salían de su frente Una hematodirosis Cuando una persona Está sujeta A niveles de tensión Y depresión Tan alto Dice que uno Transpira sangre Pero que no se haga Mi voluntad Sino la tuya Vía grandeza En reconocer su debilidad La grandeza La grandeza está en luchar La grandeza está en luchar y caer Para luego volver a levantarse La palabra dice Que somos vasos de barro Para que la excelencia Del poder No sea en mí Sino que sea en Jesús A quien contengo Atribulado Pero no caído Perseguido Pero no desesperado La grandeza se encuentra En luchar y caer Para luego levantarme Amén o no amén Amén Y lo último O lo penúltimo Que dijimos Es grandeza Soportar la tentación Y placer Para proteger la integridad José Y la esposa de Potifar Doña Poti Ahí estaba él ¿No es cierto? Una mujer preciosa Linda Lo único que ella quería Era tener sexo con él Pero José dijo que no Y salió corriendo Le agarró el manto Después ya lo acusó De violación De intento de violación Y estuvo nuevamente En la cárcel Hay grandeza Cuando somos capaces De soportar la tentación Y el placer Para proteger nuestra integridad A las señoritas A los jovencitos A nosotros los hombres casados Para los cristianos No hay sucursal Amén Hay grandeza En soportar la tentación Y placer Para proteger la integridad Y el último Tema Sobre lo cual Construimos Levantamos la ofrenda Fue Grandeza Es salir a pelear Una batalla Que nadie Quiere combatir ¿Quién se cree Este filisteo pagano Que se atreve a desafiar Al ejército Del Dios viviente? Entonces David Le dijo a Saúl Nadie tiene ¿Por qué desanimarse A causa de este filisteo? Yo mismo iré A pelear contra él Y ustedes ya saben La historia ¿Verdad? Se las relaté Antes de levantar la ofrenda Nosotros hemos decidido Pelear una batalla Que otros no quieren combatir Y no estoy diciendo Con esto Que otros deben hacer Exactamente lo mismo Que estamos haciendo nosotros Porque si no tienen un llamado Para la compasión social Está bien Pero nosotros Si tenemos un llamado Para la compasión Amén Nosotros Si entendemos De parte del Señor Que la compasión social Es una estrategia Y una herramienta Para la evangelización Los 200 personas adultas Que vienen toda la semana A clases de Básica y media Las hemos evangelizado Algunas de ellas Las hemos llevado a Jesús Porque es una estrategia Para evangelizar Y se los podemos bendecir Para que terminen Su octavo Y terminen su cuarto medio Y tengan la posibilidad De entrar a la universidad Como ya ha ocurrido Con varias personas Que llegaron aquí Haciendo el cuarto básico Y hoy día Están estudiando En la universidad Bien por eso Es una batalla Que quizás otros No quieren combatir Si nosotros decimos Tener un centro médico Y gastar millones de pesos Porque no son Un par de monedas Son millones de pesos Tan solo Para que una persona Venga para acá Y le podamos predicar De Jesús Y si recibe a Jesús En su corazón La inversión Y el costo operacional Está pagado Con creces Es una batalla Que quizás otros No han elegido Combatir Pero nosotros sí Amén Grandeza Es salir a pelear Una batalla Que nadie quiere combatir Si nosotros Entendemos del Señor Que había que construir Un hogar de niños Porque creemos Que podemos tomar niños De dos a cinco años Doce Once meses Veintinueve días Si nosotros Entendimos del Señor Que eso Había que hacerlo Y lo estamos haciendo Entonces hay grandeza En eso Amén o no Amén Quizás Es algo Es algo que otros No les gustaría hacer Y está bien Pero nosotros Entendemos que sí Había que hacerlo Si en ese esfuerzo Hicimos un tremendo esfuerzo Y compramos la parcela Que nos separaba Del hogar de niños Y ahora tenemos Una casa de acogida Para niñas embarazadas Adolescentes Con un proyecto Que queremos Echar a andar El próximo año Y es una batalla Que quizás Otros no quieren combatir Bueno está bien Pero hay grandeza En elegir Pelear esa batalla Que otros no quieren combatir Amén Y en función de eso Levantamos la ofrenda El domingo pasado Dijimos Animamos a la iglesia A dar Para que la compasión social Sea una batalla Nuestra La compasión social Es una batalla Que quizás Otros no quieren combatir Traer Nuestra ofrenda De privilegio Es Abrazar la visión De esta casa Yo Encarno La visión De esta casa Ser una familia Compasiva Imitando a Jesús Eso dice la visión Siendo una familia Compasiva Imitando a Jesús Traer Nuestra ofrenda De privilegio Es Abrazar la visión De esta casa Elegir Tener un corazón Compasivo Tomar De lo que Dios Nos ha dado Y pelear Esta batalla Que otros No quieren combatir Como un David Con Goliat Si bien Si esto Goliat No es cierto Le cortó la cabeza O sea David le cortó La cabeza A Goliat Con la misma espada Nosotros tomamos La espada Del Espíritu Que es la palabra De Dios Con la espada Del Espíritu Le hemos cortado La cabeza Al egoísmo Y la avaricia Al amor Al dinero Y la miseria Al orgullo Y la arrogancia Y por sobre todo A nuestro torcido corazón ¿Por qué escribí esto? Porque son promesas Las que están detrás De cada vez Que yo les digo a ustedes Tienen que separar Sus diemos Y ofrendas Son promesas Que están en la palabra En lo que Dios dice Que hará Aquel que puede dar A través de algo Que es mínimo En el reino Que son Nuestros diemos Y nuestras ofrendas Hay promesas Involucradas Pero Esa palabra Como dice El texto bíblico La espada Del Espíritu Es la palabra De Dios La espada Del Espíritu Es la palabra De Dios Y con eso Le hemos cortado La cabeza Al egoísmo De nuestro corazón Le hemos cortado La cabeza A la avaricia Quizás Algunos De los que estamos Aquí Éramos avaros Antes de entender Esto Y Dios Nos enseñó A dar Experimenté El milagro Del dar Experimenté La obediencia Y cuando Lo experimenté Y me di cuenta Que realmente Dios es real Entonces Le cortaste La cabeza A la avaricia Le hemos cortado La cabeza A la mora Al dinero Al Dios De este siglo Le hemos cortado La cabeza A la miseria Yo conozco Hermanos Aquí En este lugar Que Que tenían Serios problemas De adicciones Que no tenían Ninguna esperanza Que conocieron A Jesús En este lugar En un bienvenido A la viña Que salieron De sus debilidades Se casaron Para la gloria De Dios Entraron A la universidad Terminaron Sus estudios Hoy son Profesionales Están Casados Dios Les ha provisto Casa Vehículos Dios Transformó Sus vidas Porque Le cortamos La cabeza Al amor Al dinero Al dinero A la miseria Le cortamos La cabeza Al orgullo Le cortamos La cabeza A la arrogancia Aquí vengo yo Le cortamos La cabeza También a nuestro Torcido corazón El dar El dar El dar Como un privilegio Es absolutamente La espada Que Dios nos dio Para bendecir A miles En esta ciudad Cuando elegimos Adorar En espíritu Y en verdad Y aquí vamos A introducir La palabra Estamos tomando De aquello Que tenemos A la mano Para dar Sea dinero Tiempo Corazón Oportunidades Prioridades Estamos tomando De aquello Que tenemos A la mano Para dar Y exponiéndolo A lo sobrenatural De lo que Dios Puede hacer Con aquello Nuestro espíritu Recibe del Padre La instrucción El darnos El ofrendarnos La palabra dice Que Él pone En nosotros El querer Como el hacer Por su buena voluntad Nosotros respondemos A una invitación Que hace el espíritu Nuestro espíritu Responde A lo que el Padre Está instruyendo Nosotros reaccionamos A una invitación Que el Espíritu Santo Nos hace primero A nosotros Dice Nuestro espíritu Recibe del Padre La instrucción Y la verdad De Dios En su palabra Se transforma En nuestra verdad Para vivir Y luego damos Por fe Creyendo En sus promesas Hoy día Vamos a enseñar Sobre El Padre Busca adoradores Parte 4 Adoradores Que le adoren En el Espíritu Y en verdad Y haciendo un resumen Rápido Hemos enseñado En las últimas semanas Lo primero Los primeros Mandamientos Ordenados por Dios A Moisés Fueron El amarlo Por sobre todas las cosas Que no nos hiciera Muy mágica Y en el cielo Que él era celoso Que él tenía Que ser nuestra prioridad Que yo soy el Señor Tu Dios Yo te saqué Etcétera Todo eso Todo eso enseñaba De que Dios Siempre debía ser El primero en todo Si queremos ser Esos adoradores Que el Padre Busca Necesariamente Tenemos que priorizar A Dios En nuestro corazón Por sobre todas las cosas Y por sobre todas las personas Está escuchando ¿Verdad? Lo segundo que enseñamos Nuestra adoración No está ligada A un lugar O persona En particular Para adorar Sino Con el lugar Que la adoración Tiene en mi corazón Y esto lo extraímos De aquella conversación Entre Jesús y María Cuando va ahí La mujer samaritana O si se llama María La mujer samaritana Y en esa conversación Ella le dice Bueno nosotros nos dijeron Que había que adorar En el monte Tú dices que en Jerusalén Y Jesús le dice No es ni allá Ni acá Entonces nosotros Hemos llegado A concluir Que la adoración Está en Betel Que la adoración Está en Jesus Cultural Que la adoración Está con Marco Brunet Que la adoración Está con No sé Con quién Con Danilo Él me dijo Que yo lo dijera Así que Entonces nosotros Hemos llegado A pensar Que la adoración Tiene que ver Con una persona Hemos llegado A pensar Hay gente Que viaja A Betel A otros países Porque quieren Sumergirse En lo que Dios Está haciendo allá Cuando el mismo Dios De allá El mismo Dios De acá A mí me han dicho Un montón de veces ¿Por qué no hay? No, está lleno Comer comida Y regalentar No pasa nada Porque yo creo Que aquí hay Algo Que Dios Está haciendo Nosotros hemos llegado A humanizar La adoración Pensando que Depende de una persona Depende de un lugar Depende de si los músicos Tocan bonito Si la batería Está encerrada Está encerrada Si la guitarra Del bajo Está bien ordenada Si el músico Llegó enchufado Si el tecladista Está inspirado Pensamos nosotros Que depende de eso La oración No depende de eso La oración Depende de nosotros Es como adoramos Yo le he explicado A usted Al lugar donde me invitan No a predicar Pero generalmente Me invitan O voy Voy a ver a mis hijos Voy a la iglesia Donde participan Los chiquillos Y yo adoro Y yo adoro con todo Mi ser Porque yo sé Que no depende De los músicos Depende de mi corazón Entonces nosotros Muchas veces Hemos mitificado Este tema Lo hemos asociado A un lugar A una persona A un tipo de música Por años En la iglesia La viña Se creyó El hoyo El queque La última Chupada El mate Porque la adoración Como hoy día Se desarrolla Yo la primera vez La conocí En la viña Hace muchos años Atrás Y llegamos A pensar De que éramos Top one De adoración En Chile Hasta que Dios Levantó Un maco brunet Levantó A otros hombres Y desmitificó Nosotros tenemos La tendencia A pensar Que la adoración Está ligada A un lugar A una persona A un instrumento Yo le digo A los chiquillos Ustedes ensayen Todo lo que quieran Así que están Todos el día Ensayando acá Llegan el lunes La mañana Y se van El sábado En la noche Ensayan Toda la semana Pero cuando Llega el momento De adoración Se olvidan Del teclado Se olvidan De la guitarra Si se te cortó Una cuerda Te olvidas De todo eso Porque ese es El momento Que hemos preparado Para enfocarnos En el corazón Del Padre Y entregar En ese instante Todo nuestro Caudal de adoración Toda nuestra alma Adorando Eso decía David Alma mía Alaba al Señor Alma Sentimientos Voluntad Todo enfocado En entregar La adoración Y aunque uno dice Esta me da pesada Costó un poco Me da lo mismo Porque depende de mí Aló Estamos enseñando Sobre adoración Y lo último Y lo último que enseñamos Fue Tener la revelación De que cuando Adoramos Adoramos al Padre La palabra dice Que a Dios Nadie lo ha visto Jamás Pero Jesucristo Vino a darlo Conocer Jesús le dijo A sus discípulos Voy a mi Dios Que es vuestro Dios Voy a mi Padre Que es vuestro Padre Pero nadie había visto Había visto al Padre Y enseñé Largamente Enseñé largamente Sobre las imágenes De papá Que teníamos Papás abusivos Papás maltratadores Papás violadores Papás que nos abandonaron Papás que no existieron Papás que nos maltrataron Entonces como yo voy a adorar Al Padre Si el Padre Aquí en la tierra Fue un desastre Si el Padre Aquí en la tierra Me golpeó Me maltrató Me insultó Me menospreció Me pateó Me echó para afuera Como yo puedo conectarme Con ese Padre Por eso Jesús dice A Dios Nadie lo ha visto jamás Pero yo he venido A darlo a conocer Por eso Jesús dijo Yo no hago nada Por mi cuenta Todo lo que yo hago Lo hago De lo que veo hacer Al Padre El que me ha visto A mí Ha visto al Padre Cuando nosotros Adoramos a Jesús Estamos adorando Al Padre Él se pone de pie ¿Quién busca adoradores? El Padre Espíritu Santo Jesús Es el Padre Que busca adoradores Porque Él quiere Restaurar la paternidad Él quiere restaurar Nuestra identidad Cuando nosotros adoramos Ocurren milagros En este lugar Gente que había sido Maltratada Gente que había sido Golpeada Personas que habían sido Insolentadas O lo que sea Son sanados ¿Por qué? Porque adoramos A Jesús Sí Pero estamos adorando Al Padre Y la imagen Del corazón paternal De Dios La imagen De ese Padre Amoroso Viene sobre mi vida Y me sana ¿Por qué después Del bienvenido a la viña Todos estos hombres Me han dicho Pastor Fui a ver a mi papá Que hace años Que no lo veía Lo abracé Y lo perdoné O mujeres Diciendo Mi papá Me hizo esto Esto Y esto Y yo fui Y lo perdoné ¿Por qué? Porque fue restaurada La paternidad En su corazón Por eso que la palabra Dice el Padre Busca adoradores Que le adoren En el Espíritu Y en verdad Y enseñamos eso Largamente En esa reunión Todo está En YouTube Amén Y la última Pregunta que hicimos Fue esta ¿Cómo deben ser Los adoradores De este tiempo? Jesús dijo Se acerca la hora Y ha llegado ya En que los verdaderos Adoradores Rendirán culto Al Padre En espíritu Y en verdad Porque así Quiere el Padre Que sean Los que le adoren Dios es espíritu Y quienes lo adoran Deben hacerlo En espíritu Y en verdad De aquí vamos A extraer cuatro cosas Las tres primeras Van a ser rápidas La última Me voy a detener Un poco más Lo primero Es lo primero De este texto El tiempo De la verdadera Adoración Ha llegado ya Jesús dijo Pero se acerca la hora Y ha llegado Ya 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 llegó Cuando Jesús Comienza su ministerio Comienza diciendo Arrepentido Porque el Señor Ha llegado Llegó Estamos viviendo La hora ya Del reino de Dios Jesús viniendo Jesús sanando Jesús restaurando Jesús siendo ministerio Administrado por nosotros La adoración Yo les comentaba Hace semanas atrás David tenía un tabernáculo Un tabernáculo De adoración Por más de 70 años O 60 y tantos años Más de 650 Músicos Todos los días Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Los 2 Los 4 o 5 semanas Los 12 meses del año Todos los días Adoraban a Dios Y una de las cosas Y una de las cosas Que más se recuerda De eso Y que recuerdan Los judíos Es el tabernáculo Que le pusieron El tabernáculo Caído De David Porque ya no hubo Esa adoración Estaba antes Pero la palabra Dice que en Cristo El tabernáculo Caído de David Fue restaurado Entonces cuando tú Y yo adoramos Está ocurriendo Lo mismo que ocurría En los tiempos de David Él está perfeccionando La alabanza Cuando tú y yo adoramos Dios está viniendo Está restaurando Algo que por siglos Y edades Fue concebido Como parte de la liturgia Yo llego a la iglesia Yo le canto al Señor Luego el pastor Pide mis diezmos Se los voy a entregar Luego el pastor Pide una palabra Que toca mi corazón Siento que Dios me habló Tenía sentido para mí Me voy a la casa Y sigo siendo el mismo Entonces tomamos Esta liturgia Como parte De mi extra vida cristiana Una vida religiosa Hay que ir a cantar Hay que ir a cantar Como el chiste Del hombre que estaba Acostado en su cama Y decía Oh mi amorcito Le decía a su esposa Otra vez tengo Que ir a la iglesia Otra vez tengo que ir A mis más canciones El pastor va a pedir La ofrenda Luego va a predicar Y yo me voy a sentir tocado Siempre lo mismo Dame una muy buena razón Por favor mi amor Para ir otra vez A la iglesia Es que usted Es el pastor Por mi amor Le dijo Porque en alguna medida Nosotros hemos hecho De esto una religión Un ritual Una liturgia Una cuestión Que cuando lloramos El Señor vino Y cuando no pasó nada El Señor no estaba Si o no Una liturgia Ahora la verdadera Adoración ya llegó Está en medio nuestro Porque no pasa Por si el daño Toca bien No toca mal No pasa por ahí Jamás Pasado por ahí Es un engaño Una mentira Del diablo Pues acerca la hora Ya ha llegado Ya en que los verdaderos Adoradores Rendirán culto al Padre En espíritu y en verdad Vivimos en la hora En la era de la hora Ya de la manifestación Del reino ¿Quién lo cree? Oh Señor Amén o no amén Amén El reino de Dios Ha llegado Ya Amén o no amén Amén En la mente del Señor La perfección de la adoración En su manifestación Concreta del futuro Escúchame bien En la mente del Señor La perfección de la adoración En una manifestación Futurista Está siendo perfeccionada En el tiempo presente Nosotros imaginamos Que el reino viene Cuando el Señor Venga Gloria a Dios Yo me voy con Él Me voy con Él Yo no me quedo Me voy con Él El reino de Dios Decimos No nos pasamos No cachamos la onda Yo no voy a predicar De otra cosa Por eso es que escribo todo Porque si no me voy Para cualquier parte Si bien es cierto La adoración Se perfeccionará En el día De la consumación De todas las cosas Pero ahora ya Es nuestra realidad El velo del templo Se rasgó De arriba Hacia abajo Ese día Dejó de existir La adoración ceremonial Póngame atención El velo del templo Se rasgó De arriba Hacia abajo Ese día Dejó de existir La adoración ceremonial Y se abrió Y se abrió un camino Cortina A través de su cuerpo El velo que se partió Y tenemos Con una conciencia Pensé Que escuchar Que escuchar Andar por lugares Donde no tiene Que andar Por eso es que me encantó Este hermano Lo tiene que matar Todos los días Entonces este texto A nosotros Nos valida Este texto Nos autoriza Nos habilita Tú puedes llegar A esta adoración Puede haber tenido Un problema Con tu señora Bueno perdónala Amala O sé feliz O tener la razón De ser feliz Cualquiera de las dos cosas Pero haz algo Al respecto Sé feliz Llega acá No importa Tuviste un problema Pero sumérgete Bajo la sangre De Jesús Y adórale Al Dios De los cielos Libre de una Conciencia culpable Por eso que la palabra Dice Que esa verdadera Adoración ya llegó Está en medio nuestro El tiempo De la verdadera Adoración ha llegado Allá Número dos El anhelo Del corazón de Dios Es tener Adoradores verdaderos Pero se acerca La hora Ya ha llegado ya Lo que ya explicamos En que los Verdaderos Adoradores Rendirán culto Al Padre En espíritu Y en verdad La pregunta es ¿A quiénes le van A rendir culto Los verdaderos Adoradores? Al Padre ¿Qué significa Rendirle culto Al Padre? Significa Someter Todo Al Padre ¿Aló? ¿Están conmigo Allá atrás La galería? Significa Someter Todo Al Padre Rendirle culto Al Padre Los verdaderos Adoradores Rendirán culto Al Padre Es entregar Nuestras coronas Como lo hicieron Los 24 ancianos En Apocalipsis Cuando dice Que se despojan Los 24 ancianos Sacan sus coronas Y las lanzan Esa es la iglesia Es la iglesia Adorando Eso es lo que está Ocurriendo Cada vez que adoramos No es solo cantar Y tocar magistralmente Un instrumento Cuando hablamos De someternos Al Padre Rendirle culto Al Padre Estamos hablando De postrarnos Y adorar De humillarnos Y obedecer De no buscar Lo suyo Sino que buscar Lo del otro De vivir en la cruz Y no en nuestro criterio De dar más allá De nuestras fuerzas De renunciar A nuestros derechos Adquiridos Para optar Por la voluntad De Dios De experimentar La gracia Y aprender a vivir En el día a día De Dios Con nosotros De ser sal Y de ser luz De ser canal De bendición Para otro De tomar las palabras Del apóstol Pablo Que dijeron Ahora no vivo Yo vive Cristo en mí Lo que antes vivía En la carne Ahora lo vivo En la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó Por mí Culto al Padre Verdaderos adoradores Gente que se humilla Gente que se postra Gente que obedece Gente que está dispuesta A renunciar a sus derechos Gente que Dios Quiere ver adorando Pero así como el Padre Busca verdaderos adoradores Significa entonces Que existen falsos adoradores ¿Quiénes son esos falsos adoradores? Personas que públicamente Podemos tener una aparente expresión De adoración genuina Para que en la intimidad Y vida privada Hagamos lo que queramos ¿Está escuchando? Personas que públicamente Podemos tener una aparente expresión De adoración genuina Pero que en la vida privada Y en la intimidad Hacemos todo lo contrario De lo que nosotros decimos Pero interesantemente Mis queridos Interesantemente Aún así Dios busca Adoradores Conscientes de nuestras debilidades Conscientes de nuestras limitaciones Por eso que Es tan importante la palabra Como no nos imaginamos Este texto de Hebreos Que yo le leí hace un rato Es un texto que a ti te habilita Para estar delante del Señor Libre de una conciencia culpable Amén Número tres Tres Rápido Querer y buscar Dos palabras que reflejan El corazón compasivo Del Padre con nosotros Pero se acerca la hora Y ha llegado ya En que los verdaderos Adoradores Rendirán culto al Padre En espíritu Y en verdad Porque así Quiere El Padre Que sea Los que le adoren La versión Reina Valera Dice Porque también el Padre Tales Adoradores Busca Que le adoren Querer Y buscar Está escuchando ¿Verdad o no? Amén o no? Querer y buscar Dos palabras Que reflejan El corazón compasivo De Dios con nosotros Suena extraño Que el Padre Quiera o busque Es como si Su divinidad Fuera bajada A un nivel inferior O como si no supiera Lo que anhela O lo que busca ¿Por qué busca? ¿Por qué busca algo? Cuando tú buscas algo Estás buscando algo Que sea perfecto Da la impresión Que Dios no nos conoce ¿Por qué nos busca? Da la impresión Que Dios no sabe Quienes somos Porque nos quiere Porque busca esto Se trata de que Dios Baja A nuestro nivel De humanidad Para que todos Podamos calificar Para ser Esos verdaderos Adoradores Querer y buscar Nos muestra Un Dios Padre Compasivo Amoroso Y cercano Querer y buscar Nos habla Que para Él No existen Hijos predilectos Póngame atención Hijos predilectos Sino hijos íntimos Querer y buscar Revela Que a pesar De los tiempos Y de personajes Bíblicos Impresionantes Como un David Como un Abraham Como un Moisés Como un Daniel Como un Jacob Aún existen Verdaderos adoradores Que capturan su corazón ¿Está escuchando? ¿Está escuchando o no está escuchando? Querer y buscar Revela Que Dios Ande buscando adoradores Que esa es su motivación Que está esperando Un tiempo Para adorar Nosotros A veces nos conectamos Con gente como David O nos comparamos Con Moisés O nos comparamos Con Jacob O nos comparamos Con Abraham No, que padre Abraham fue el padre De la fe Yo no sé quién soy Yo no Nada que ver Porque para Dios En estos tiempos Tú eres potencialmente Un buen adorador Porque para estos tiempos Tú calificas Para ser como Moisés Como Abraham Como Jacob Querer y buscar Nos grita Nuestra vida No importa Qué hemos Qué hemos hecho En la cruz Podemos ser transformados De criminales A redimidos ¿Aló? En la cruz Podemos ser Transformados De criminales A redimidos De automarginados A íntimos A íntimos del padre Cuarto y último Dios es espíritu Y quienes lo adoran Deben hacerlo en espíritu Y en verdad Pero se acerca la hora Y ha llegado ya En que los verdaderos Adoradores Rendieran culto al padre En espíritu Y en verdad Porque así quiere el padre Que sean los que le adoren Dios es espíritu Y quienes lo adoran Deben hacerlo en espíritu Y en verdad Dios es completamente Espiritual En su esencia No es un Dios de piedra Ni un árbol Ni una estatua Ni una imagen Ni una montaña Que uno tenga que adorar Dios nuestro padre Es un ser incorpóreo Personal e independiente Que busca adoradores Que le adoren en espíritu Y en verdad Cuando adoramos en espíritu Lo hacemos en una profunda Conexión Con el Espíritu Santo De Dios Por eso Nuestra intimidad Es esencial Cuando adoramos en verdad Lo hacemos poniendo Nuestra fe Nuestra mente Nuestra disciplina En cada promesa de Dios Yo adoro Adoro al espíritu En una relación Íntima con Dios Yo adoro espiritualmente Mi espíritu Se conecta al espíritu Santo de Dios Yo entro en una comunión Íntima Con Dios Estoy adorando Espiritualmente Pero también Tengo que adorarlo En verdad ¿Qué es adorarlo En verdad? Adorarlo En sus promesas En lo que la palabra Dice Cuando nosotros Trajimos nuestras ofrendas El domingo pasado Lo adoramos en espíritu Y también en verdad Porque vimos Confiando Que Dios sería fiel Para devolvernos Multiplicado Lo que podemos dar Esa es una verdad Yo le creo A la palabra Yo sustento Mi vida A la palabra Yo camino Confiando En lo que la palabra Dice Esa es la verdad Yo adoro En espíritu Derramo mis lágrimas Mi alma Se conmueve Mis sentimientos Afloran Mis emociones Me embargan Mi voluntad Está sumida La voluntad Yo estoy Espiritualmente Adorando a Dios Pero al mismo tiempo Yo estoy sustentando Mi vida En una verdad En una palabra En una promesa En una promesa Que Él no va a faltar Caerán a tu lado Mil y de mil A ti no te va a llegar Aunque bebas Cosas mortíferas No te hará daño Andarás por un valle De sombra Y de muerte Y no te hará daño Prepararás una mesa Adelante de tus angustiadores Y hará que tu copa Reboce Es verdad Sobre esos sustentos Yo me levanto En la mañana No creyendo Que a mis hijos Les va a pasar algo En Viña Yo me levanto Confiado Que Dios los guarda Que Dios los protege Porque herencia De Jehová Son los hijos Son como flechas En manos del valiente Son mi herencia Son lo que Dios me dio Es lo que Dios me proveyó Independiente Si mis compadres Se mandan un condoro Y se dan un carrete Y hacen algo Que no deben Aún así Siguen siendo mis hijos Y hay una promesa Hay una verdad Que me sostiene Confío que Dios Va a ser fiel A lo que Él dice Es una verdad Yo cuando le adoro La adoro en espíritu Pero también la adoro En verdad Sería distinto Si yo la adorara En espíritu Y tuviera temor Del más mínimo Amenaza Sobre mi vida Significa que no estoy Adorando en verdad Amén o no amén ¿Qué es adorar En espíritu Y en verdad? La adoración Es una expresión Profunda Del reconocimiento Al único Dios Verdadero Debe ofrecerse En una expresión Espiritual Fruto de una vida De intimidad Con Dios Pero al mismo tiempo Absolutamente Sostenida Diga conmigo Absolutamente Absolutamente Sostenida En lo que Dios Ha dicho Mediante las promesas Dadas en su palabra La adoración Es una expresión Profunda Del reconocimiento Al único Dios Verdadero Debe ofrecerse En una expresión Espiritual Fruto de una vida De intimidad Con Dios Es el resultado De una vida De intimidad Con Dios Pero al mismo tiempo Absolutamente Sostenida En lo que Dios Ha dicho Mediante las promesas Dadas En su palabra Adoración En espíritu Es aquella Sostenida En una profunda Genuina Y desesperada Relación De intimidad Con Dios Yo tengo Que tener Una vida De intimidad Yo tengo Que hacerme Un horario Diario Tengo que Tener un tiempo Con el Padre Yo necesariamente No puedo Pretender Que Dios Me bendiga Públicamente Si Él No me conoce En el lugar Secreto Si cuando Él Nos vea En el lugar Secreto Cuando Él Nos vea En la intimidad En el lugar Secreto Ahí recién No va a recompensar En público Muchas veces Nosotros Anhelamos Que Dios Me bendiga Que Dios Me dé Que Dios Me ayude Que Dios Me sostenga Que Dios Me guarde Que Dios Que Dios Que Dios Pero Dios No tiene idea Quién soy yo En el lugar Íntimo Entonces Si yo No sé Que prometió No tengo Sustento De una verdad Si yo Desconozco Lo que Él Dijo Que haría Conmigo Entonces No tengo Verdad De que Echarle mano Yo puedo Adorar En el Espíritu Puedo ser Super espiritual Pero al mismo Tiempo Ser super Carnal Espiritual Para adorar Para levantar Mis brazos Para llorar Para emocionarme Pero de repente Mi vida Es un desastre Porque no tengo Verdad No tengo Contenido No tengo Promesa No tengo Roca Sobre lo cual Me paro Aló Interesante Al menos para mí Vida En el Espíritu Aconteció Que yendo De camino Entré En una aldea Y una mujer Llamada Marta Lo recibió En su casa Esta tenía Una hermana Que se llamaba María Una hermana Que se llamaba María La cual Sentándose A los pies De Jesús Oía su palabra Marta En cambio Se preocupaba Con muchos Quehaceres Y acercándose Dijo Señor No te da Cuidado Que mi hermana Me deje Servir sola Dile Pues que me Ayude Respondiendo Jesús Le dijo Marta Marta Afanada Y turbado Estás con Muchas cosas Pero solo Una Solo una Cosa es necesaria Y Marta Ha escogido La buena Parte La cual No le Será quitada Las Martas Son indispensables En la casa Son necesarias Mi esposa Me dice Marta De repente No Aquí les voy a mentir Pero las Martas Son necesarias Pero las Marías También Las Marías Tienen algo Que las Martas No pueden Conservar Conservar Las Marías Conservan La intimidad Con Dios Las Martas No lo pueden Hacer Porque están Afanadas Y turbadas Llenas de Muchas cosas Haciendo De todo En la casa Reclamándole Al Señor Señor Y mire Mire Cómo está Mi hermana Aquí Que me venga A ayudar Que me ayude A echarle agua A la olla Que ponga La mesa Que ponga El servicio Que ponga El ¿Cómo Es posible Señor Que esté ahí Haciendo nada Porque nosotros Muchas veces Pensamos Que el hacer Muchas cosas Nos Nos permite Ser espirituales Pero Somos espirituales Cuando nosotros Privilegiamos Tener esa relación Espiritual Con Dios Una vida En el espíritu Marta María había Escogido La buena parte La cual nunca Le será Quitada Una vida La verdad A cualquiera Pues Que me oye Estas palabras Y las pone En práctica Escúchame bien A cualquiera Pues Que me oye Estas palabras Y las pone En práctica Lo compararé A un hombre Prudente Que edificó Su casa Sobre la roca Descendió La lluvia Vinieron Los ríos Sopraron Los vientos Y golpearon Contra aquella Casa Pero no cayó Porque estaba Cimentada Sobre la roca Aló Pero cualquiera Que me oye Estas palabras Y no Las Practica Pero cualquiera Que me oye Estas palabras Y no las Practica Lo compararé Con un hombre Insensato Que edificó Su casa Sobre la arena Descendió La lluvia Vinieron Ríos Soplaron Vientos Y dieron Con ímpetu Contra aquella Casa Y cayó Y fue grande Su ruina Una cosa Es vivir En la verdad Es como Construir la casa Sobre la roca Aló Es construir La casa Sobre la roca Vendrán ríos Tempestades Terremotos Pero tu casa No se moverá Estará Firme Porque lo construiste Sobre una verdad Entonces Dios El Padre anda buscando Adoradores Que le adoren En el Espíritu En esa relación De intimidad Con Dios En ese tiempo A solas Con el Señor En ese tiempo De escuchar La voz de Dios En ese tiempo De descubrir La palabra Y descubrir En ella Algunas frases Que hacen sentido Y cuando te hacen sentido Porque el Espíritu Santo Te está hablando Entonces En esa vida espiritual Yo cultivo Mi relación Con Jesús Pero al mismo tiempo Extraigo de ella La verdad Que me sostiene La verdad Que me afirma La verdad Que me hace Levantarme Todos los días Confiado Que el Señor Será fiel Que nada Me va a pasar Que Dios Será bueno ¿Sabe usted Cómo hemos Hecho todo lo que hemos Hecho en estos 15 años Desde que llegamos Acá 19 de iglesia 19 de iglesia 15 de iglesia 15 de iglesia Solo con A punto De reclamarle Promesas A Dios La palabra dice 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 Yo sé que soy Yo sé que soy lindo Yo sé que soy lindo Otra mentira Yo puedo ser Un tipo A ver Cómo voy a explicar Esto señor Fuimos a una conferencia Con unos pastores Y nosotros Con mi esposa Nos sentamos En la mitad Del lugar Entonces fueron Pastores Yo sé que su corazón Era honrarnos Y nos dijeron Pastor usted no puede Estar sentado acá ¿Por qué no puedo Estar sentado acá? ¿Cuál es el problema? Es que usted Estaría sentado Allá adelante No Déjame aquí nomás Aquí estoy Fiel Porque Porque no pasa ¿Por quién soy yo? Pasa por lo que Dios Hace conmigo Entonces Si yo no tengo Una vida de intimidad ¿Qué puede hacer conmigo? Si yo no conozco Su verdad Si yo no llevo Una vida de intimidad Con Dios Y escudriño su palabra Y me encierro Hasta escuchar La voz de Dios ¿Qué puede hacer conmigo Si no tengo Sustento bíblico Para poder reclamarle Una verdad? ¿Por qué La palabra dice Que él busca Adoradores Que él adora En espíritu Y en verdad ¿Será que estos dos Son pies de apoyo Para construir Nuestra vida? Porque no dice Tres cosas Dice dos cosas En espíritu Y en verdad O en verdad O en espíritu O en verdad Como usted quiera Depende del color político Usted quiera darle a su Pero estos dos pies Son claves Para ser un verdadero Adorador Para ver Que las cosas Sucedan Para esperar Del Señor Los milagros Que en el amo Podemos ver Para caminar en fe Para confiar en él Y para ver Cosas que ojo No ha visto Ni oído Escuchado Ni ningún hombre Se le ha ocurrido Y que Dios Se ha preparado Para los que le ha Ver Cosas que ojo No vio Ni oído Escuchó Ni ningún Nombre Jamás La vida Se le ocurrió Son las cosas Que él ha preparado Para nosotros Los que le amamos Esa es una verdad Sobre eso Construyo Mi relación Con Dios Ese es mi papá Ese es mi papá Ese es el Dios En quien he creído La adoración Que eleva A los adoradores Que el Padre busca Se sostienen Dos pies de apoyo En una vida profunda En el Espíritu Fruto de una relación Íntima con Dios Y en una profunda Búsqueda Del consejo De Dios Mediante la lectura Y práctica De su palabra En nuestra vida Diaria Póngase de pie Cuando yo voy Cuando yo voy a la coge Casi todos los días Trato de ir Y me arrodillo en algún lugar Y me arrodillo en algún lugar Del hogar Y a veces lloro Y a veces lloro El sábado hubo hombres Trabajándome Ayudando Construyendo Ayudando Son carpinteros De esta casa Que van a ayudar Ay nadie me ve Y les cuento esto Para sembrar la idea Que soy espiritual Les digo esto Porque Es mi experiencia personal Con Dios Y yo no tengo Una experiencia Diferente A la que tú tienes Con Él Tú puedes Hacerlo en el baño Puedes encerrarte En el baño Y derramarte Sentado Si quieres En la taza Y reclamar Una verdad A Dios Al Dios De la vida Al Dios De los cielos Al único Dios verdadero A Jesucristo Nuestro Señor Al que es Al que era Y al que ha de venir Es vivir En Él Todo lo que yo canto Es para Ti Toda mi alabanza Es para Ti Toda mi existencia Está en Ti Y por Ti Cristo Cristo como Tu nombre No hay igual Cristo el único Que puede salvar Toda mi existencia Ya en Ti Está Vivo por Ti Santo Tan inigualable Tan incomparable Abre hoy Abre hoy A Ti Mis ojos Muéstrame Como Tu eres Llena hoy Mi vida A Tu gran amor Por siempre Por siempre Por siempre es para ti toda mi existencia es para ti vivo por ti Cristo Cristo como tu nombre no hay igual Cristo el único que puede salvar toda mi existencia en ti está vivo por ti vivo por ti Santo tan inigualable tan incomparable abre hoy a ti mis ojos muestrame como tú eres llena hoy mi vida a tu gran amor por siempre santo santo tan inigualable tan incomparable abre hoy a ti mis ojos muestrame como tú eres llena hoy mi vida a tu gran amor a tu gran amor muestranos tu corazón muestranos tu corazón muestranos tu corazón muestranos tu corazón te adoramos te adoramos te adoramos el Espíritu y te adoramos en verdad esta tarde en Espíritu y en verdad te adoramos El Espíritu y la novia dicen ven El Espíritu y la novia dicen ven Hoy mi vida Está sobre tu amor allí estoy seguro Mi confianza está en ti Señor Ya no seré movido Hoy mi vida está sobre tu amor allí estoy seguro Hoy mi confianza está en ti Señor Ya no seré movido Hoy mi vida está sobre tu amor allí estoy seguro Mi confianza está en ti Señor Vamos iglesia ya no seré movido Ya no seré movido Ya no seré movido Hoy mi vida está sobre tu amor allí estoy seguro Mi confianza está en ti Señor Ya no seré movido Vamos iglesia Santo Amén 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 Esclame como tú eres, que a mi vida atribuja a tu amor por ti Esclame como tú eres, que a mi vida atribuja a tu amor allí estoy seguro Tu confianza está en ti Señor, ya no seré movido Hoy mi vida está sobre tu amor allí estoy seguro Mi confianza está en ti Señor, ya no seré movido Mi vida está sobre tu amor allí estoy seguro Mi confianza está en ti Señor, ya no seré movido Aleluya, sí Señor Aleluya, aleluya, aleluya Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios Somos su especial tesoro Porque Él compró gente de toda raza, de todo pueblo, de toda nación Con un precio pagado en la cruz Un precio de sangre Por eso decimos Redimidos del Señor somos Como dice el Salmo Y volverán los redimidos del Señor Volverán a Sion con alegría Somos tus redimidos, somos tus hijos Somos tu especial tesoro Y anhelamos ser esos verdaderos Que te adoren en espíritu y en verdad Y tributamos a ti Señor esta mañana El más grande de nuestros aplausos A ti Señor Dios Todopoderoso Y 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 a ti Señor Dios Todopoderoso Que el Señor nos bendiga Que el Señor nos guarde Que el Señor nos mire con agrado Y que extienda sobre nosotros su misericordia Y que el amor de Dios nuestro Padre Y la comunión con su Espíritu Santo Sea con cada uno de nosotros Desde este día y en adelante Y el pueblo dijo amén y Amén, el Señor nos bendiga Lindo día Disfruten el fin de semana Vayan bendición